Volvimos Ay no Lo siento chicos Creo que hoy sí Ha sido la vez que más he tenido Problemas ¿Me pueden escuchar? ¿Sí verdad? ¿Ahora sí? Gracias Gracias Por esto que acaba de pasar Según he estado viendo Han surgido algunos Problemas en varias Bueno en varios servicios De internet Así que ahí mis disculpas Si a ustedes les ha estado pasando No se preocupen Esto al parecer es algo Pues completamente normal Porque muchas operadoras Han tenido estos problemas Pero mis disculpas del caso Y gracias por haberse quedado Hasta acá chicos En serio Ok Como estábamos comentando Volviendo a la clase ¿Verdad? Estuvimos hablando Sobre imperatives ¿Verdad? Estuvimos viendo También ejemplos Sobre imperatives ¿Alguien? Alguien me puede recordar Que yo sé que acaba De pasar todo esto Y ya se nos olvidó Pero me gustaría saber Si me pueden recordar ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Por ejemplo Algún ejemplo Que recuerden Sobre imperatives Don't work hard A ver, a ver ¿Puede repetirlo de nuevo Por favor? Eh, veíamos lo de Que los imperativos Eran como Eh, dar una Un consejo O una orden Por ejemplo Take O Don't work hard Eso Don't work too hard Eso lo estuvimos viendo ¿Verdad? Ahora Me gustaría En lo que Eh, déjenme ver Porque quiero que hagamos Break up rooms Pero before Eh, nuestras break up rooms Me gustaría Creo que Pueden ver mi pantalla ¿Verdad? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ah, sí Ok Súper Excelente En ese caso Guys Eh, me pueden dar Como ejemplos O Algo que ustedes recuerden Que sea Una oración En imperativo Por favor Díganmela acá al micrófono Me la pueden decir al chat Either way It's okay Eh, rest a lot Muy bien Por aquí me dicen Rest a lot ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien Thank you Can you tell me another one? A ver, ¿quién me puede decir otra? Close the door Close the door Muy bien Vamos a ponerle aquí Close the door Por acá me dicen Don't work too hard Don't work too hard A ver, ¿qué más? ¿Qué recordamos? Don't watch television Muy bien Muy bien Don't ¿Verdad? Drink lots of water Watch Le vamos a poner Don't watch TV Me dicen Drink lots of water Excellent Excellent ¿Qué más me dicen por acá? Don't stay up late Don't stay up late Ahí está No te quedes despierto hasta tarde Don't stay up late ¿Qué más ejemplos podríamos tener al respecto, guys? Take an aspirin ¡Muy bien! Take an aspirin Ahora, me gusta esta de take an aspirin Porque este es un advice Algo que nosotros le podemos decir a un amigo que nos diga Oh, maybe I have a fever Oh, you should take an aspirin Oh, just take an aspirin Estamos utilizando imperatives Ahora, lo que vamos a estar haciendo, guys Es, en este momento Nos vamos a ir a Breakout Rooms A practicar just a little bit Y me gustaría que estemos practicando imperatives Para eso, vamos a platicar con nuestros compañeros Y vamos a escribir tres oraciones en imperatives Para ellos, ¿sí? O sea que vamos a tener tres oraciones diferentes Por ejemplo, Mariel está con Ronald y Ever Entonces, Mariel va a tener tres oraciones para ella Ronald tendrá tres oraciones diferentes Y Ever tendrá tres oraciones diferentes ¿Podemos hacer esto, guys? Ok 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 Súper, súper duper Entonces, nos estaremos yendo para Breakout Rooms Oh, estoy aquí ¿Me escuchan? ¿Sí? Estoy aquí Ay, lo siento, guys Otra vez Pero no me fui Eso fue lo importante Muy bien, chicos Los voy a pasar a Breakout Rooms Para que podamos ahí platicar un poco Y por favor, no se me vayan Es cierto que sí Ha sido como una clase Un poco difícil Pero gracias por quedarse acá con nosotros Los espero ver en las Breakout Rooms ¿Se ha entendido? Ahorita mismo Luego, luego Los meto a las Breakout Rooms Los veo allá Gracias por joining Ahí vamos Click on Join Eso Vamos, vamos Vamos Vamos, José Luis Vamos a ver Vamos a ver Yo la verdad no entiendo Lo que vamos a hacer Yo Cuando vine La teacher estaba Así que mi idea Hola Hola teacher ¿Cómo podemos hacer Como para poner la pizarra acá Y O No sé O un blog Para escribir las oraciones Listo No sé si de casualidad Hay alguien que tenga computador Sí, yo Ok, perfecto Ahorita Ahorita déjeme ver Sí, puede compartir Sí, puede compartir Entonces, dele a la parte donde dice compartir mi pantalla Y ahí le va a dar Y ahí le va a dar diferentes opciones Una de esas opciones Es Eh, déjeme ver Pizarra 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 Sí, en pizarra Ahí van a poder escribir Sí, pizarra Ahora Ahora Las instrucciones De nuevo Lo que vamos a estar haciendo son Tres oraciones imperativas ¿Sí? Cada una va a tener tres oraciones imperativas Por ejemplo, Andrea tendrá tres oraciones Mariel tendrá tres oraciones imperativas diferentes La idea es que entre las tres Puedan platicar sobre sus oraciones Hacerse ideas Y poder escribir una oración diferente ¿Entendido? Sí No, no me deja compartir Fíjese, teacher Me dice Tengo como un candado Algo así ¿Un candado? ¡Qué raro! Sí, creo que por mi sistema operativo Yo creo que eso es Oh, a lo mejor Fíjese En ese caso Pueden estar escribiendo Eh, puede ser un papelito Un pedacito de De cuaderno Eso les ayudaría bastante Y estos imperativos O sea, como son órdenes ¿Verdad? Eh, y podrían ser como estas frases comunes De don't worry Sit down Sí Eso podríamos considerarlo como imperativo también Sí, puede ser un imperativo Don't worry Le estamos dando un Eh, advice ¿Verdad? No, don't worry It's okay Don't worry Y luego tenemos Sit down En este caso Sí Sí Sería también Como siéntate Sí Sería imperativo Sí Ahí está Listo Thank you, teacher You're welcome Voy a agregar aquí A una personita Que se Ay Ya se fue Entonces Voy a seguir En las demás Salas Chicas Suerte Gracias, teacher Early If you arrive early at work And wake up more Early Okay Drink Don't smoke Cigarette Yes If you I don't know Do you Exercise Say Hello Hello There Hi What's going on Here No escucho Aquí que estamos Practicando Eh Estamos esperando Los compañeros Que están elaborando Ah Están elaborando Perfecto En ese caso Súper Los dejo Para que practiquen Tenemos dudas Hasta la fecha O todo está bien Todo está bien Todo very nice Okay Todo very nice Me alegra Entonces Suerte Thank you Perfecto Okay Yo tengo Yo tengo Wash your hands Go watch TV And take out the trash Okay Okay In my case Take the capsule Every day To the Don't Touch My medicine Okay Finish Okay Si quieres Hagamos otras tres Para practicar más Uy Ok Si está bien Bye Hello 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 Carmen Al final No pude hacer que se nos uniera ningún grupo Pero me alegra que siga acá ¿Cómo está? How are you feeling? Oh Se está conectando su audio Ok Perfecto No hay problema No worries Ok En este caso Voy a Déjenme ver Hacer que sus compañeros Se nos unan Para que ya podamos estar En la clase Creo que ya Vienen Super duper Ahí vienen Ahí Eso Excelente Hello Hello Miren nada más Ya todos están regresando Welcome back Por ejemplo Ya tenemos Creo que a más de la mitad Bien 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 25 more seconds ¿Cómo estuvo chicos? Espero que no hayamos quedado un poquito ahí Perdidos o algo Porque la idea era De que pudiéramos compartir Y también Tener un mejor entendimiento De la clase Ahí vienen Ahí vienen 3 2 1 Aquí ya están Todos Super Ok Guys Welcome back ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Bien? ¿Was it good? Oh Just kind of Solo un poquito Por ejemplo A mí me gustaría escuchar Veamos Veamos Si puedo escuchar A Ever Y sus Respuestas De casualidad Podría contarnos Un poquito Sobre Sus respuestas Ever Ok In my case Take the capsules Every day Do Close the window Drive To the hospital And Touch my medicine Good job Good job Ever Eso de Drive to the hospital Está muy bien Es como Conduce al hospital Estoy Me estoy sintiendo mal Conduce al hospital Drive to the hospital Muy bien Ever Todas las hizo Super bien A ver A ver Tenemos un volunteer Do we have a volunteer? Do we have a volunteer? Or not En ese caso Como veo que no tenemos volunteers Les voy a mostrar Ten simple ways To improve your health Para esto Vamos a tratar De Pueden ver Mi Mi pantalla ¿Verdad? Yes Yes Super Ok Para estas partes Estas Ten simple ways To improve your health Vamos a estar viendo Cada una de ellas Por ejemplo La primera Eat breakfast ¿Qué significa? Come tu desayuno Por ejemplo Dice Breakfast Gives your energy For the morning El desayuno Te da la energía Para la mañana Y continuando Me encantaría ver Si me ayuda Por ejemplo Carmen Carmen Are you there? ¿Sí? ¿Nos ayuda a leer? Ok Go for a walk Eso Go for a walk Muy bien ¿Qué dice? Walking is good exercise And exercise is necessary for good health ¿Qué nos quiere decir? ¿Caminar? Caminar es Un buen ejercicio Un buen ejercicio Y el ejercicio Necesario Para la buena salud Para la buena salud Eso Muy bien Muy bien Gracias chicos Seguimos con esta parte De acá Y para eso Me gustaría escuchar A Sofía Sofía ¿Nos ayuda a leer? Por favor ¿Será que está ahí Nuestra amiga Sofía? Hola Teacher Se me fue la conexión Voy ingresando nuevamente Oh No hay problema Sofía Yo sé How it feels No I am Gilma Oh Es que había dicho Sofía Y de la nada me dije Me habló usted Entonces pensé que era Sofía No hay problema Gilma Oh Teacher Teacher Olví Es que se me fue ratito Sí No se preocupen Ya me pasó a mí Ok Floss your teeth Sí Excelente Floss your teeth Lo pronunció súper bien Sofía Gracias Floss What does it mean? ¿Qué significa floss? Floss Es el hilo dental Floss Floss your teeth Utilicen el hilo dental en sus dientes Listo Para los que se les ha estado oyendo el internet No se preocupen guys A mí me ha pasado Ya se dieron cuenta que me pasó un buen rato hoy My apologies En serio lo siento Pero Está pasando en nuestro país justamente ahorita Así que no se preocupen guys Seguimos con Oh Floss your teeth Right Don't just brush Them Don't just brush them Flossing keeps your gums healthy ¿Qué significa? No solo ¿Qué? ¿Me dice? Nos cepillemos los dientes Eso No solo nos cepillamos los dientes Flossing Que sería utilizar el hilo dental ¿Verdad? Mantiene tus gums healthy Gums Son las sencillas Gums Bebe ocho, ¿sí? Que bebamos ocho vasos de agua todos los días. Dice que water helps your body in many ways. El agua nos ayuda a nuestro cuerpo en muchas maneras, ¿verdad? Prácticamente somos una gran parte de nosotros agua. Y por eso mismo necesitamos beber un poquito de agua de vez en cuando. Ocho vasos para ser exactos. Gracias, Ronald. Y nos vamos a quedar en el número cinco. Y el número cinco estará a cargo, veamos, veamos, de Daro. Daro, ¿nos ayuda a leer, por favor? Ay, ay, ay. ¿Qué parte? And the step number five. ¿Qué dice, Daro? ¿Nos ayuda a leer? Oh, creo que su micrófono no está funcionando. No hay problema. En este caso, yo lo leeré por usted. Dice. Es que es tigo, es tigo. No, ya regresó, ya regresó. Charro, charro. Ajá. Charro, charro. Ay, my apologies again, guys. Ahí los estuve escuchando un poquito. No se preocupen, chicos. Sí, estamos teniendo bastantes problemas. Sé que varios han estado entrando y saliendo. Pues prácticamente eso me ha estado pasando a mí también. Pero, mis disculpas del caso, chicos. Esperemos que mañana esté muchísimo mejor. La verdad, ahí, espero que podamos tener... Oh, mañana es viernes. El lunes, teacher. El lunes, guys. Imagínense hasta dónde estoy ahorita de dormida. Gracias. Y no me iba a conectar yo sola mañana. Pero sí, guys. En este caso, miren. El día de mañana tenemos que tener listo sección tres y el midterm, ¿verdad? Cualquier cosa, me mandan mensajes. Y ahí les voy a estar contestando para poderles ayudar en cualquiera de sus preguntas. ¿Sí, chicos? Ok, teacher. Ok, por ahora, guys. Esta sería mi despedida, ¿verdad? Porque ya se nos ha estado yendo el tiempo. Pero les deseo una gran noche. Descansen, guys. Have a good night. Good night. Good night. Bye, teacher. I'll see you tomorrow. On Monday. Have a good weekend. Have a good weekend, too. Every day. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias.